¡Suscríbete al canal! Gracias a Dino, shout out Dino, porque mi cuñada me avisó que los tenían en la tienda de Dollar Tree Resulta que los encontramos ahí, entonces encontré uno solo, pero ese no lo tenía Así que hoy vamos a estar viendo ese también Y bueno, tenemos como nuestra invitada, Pathologist Barbie, así que bueno, pues vamos a empezar Y bueno, vamos primero con Sky, que trae este vestido tipo como blusón, blusón largo Este es más reducido que otros que han sacado en diferentes colecciones Me gustó mucho el corte, está como más entallado, a pesar de que sigue siendo flojito como tipo bata Y bueno, trae un collar amarillo tipo huesos, con unos lentes en plateado Y lo combinamos con estas botas en rosa fuchsia Que le hacen juego con el vestido Le resaltan las letras y les resaltan los detalles en rosa que trae el vestido Creo que se ve muy muy padre, este vestido me gustó muchísimo Y de hecho fue el último y más reciente que encontré, ese lo encontré en Dollar Tree Y creo que está muy muy padre, me encantan los colores Y vamos con Susie, bueno Susie trae este traje también de Jurassic World De este trae una cachucha en blanco con una como patita de dinosaurio en frente Trae una blusa muy flojita y cortita en ese color rosa pastel Con unos shorts en azul bajito Y trae una camburera que trae un dinosaurio en la parte de enfrente Y este set se lo combiné con unas botas tipo combat boots en blanco Para combinar todo Creo que es un look muy bonito Me encanta como se le ve a ella Está todo así como súper súper vibrante Pero creo que se ve muy lindo Y ahora tenemos a la hermosísima Paris Y bueno, ella trae este romper con un collarcito en dorado El romper trae diferentes colores, trae bolitas en rosita Y luego trae estos dinosaurios en color como moradito Y el hilo con el que está cosido es rosa Se ve muy bonita toda la combinación Y bueno, esos vienen con estos zapatos en verde Que también traen como una huellita del dinosaurio Creo que se ve muy padre Este es mi outfit favorito de esta colección Creo que está muy muy bonito La verdad es que me gusta muchísimo Y bueno, ahora vamos con Paleontologist Barbie del 2011 Y bueno, ella es una de la colección Barbie I Can Be Y ella es una de mis Barbies favoritas Este Barbie está vestida con una blusita que trae unos dinosaurios Dice Barbie en dorado Y trae ese saquito que también pareciera como que si trajera un zipper en dorado Viene con unos cargo shorts Y bueno, yo lo combiné con estas botas Tipo como para ir al campamento Porque obviamente ella va a andar entre la tierra y excavando y así Y bueno, originalmente ella vendría con un sombrerito café Pero bueno, yo no lo tengo Pero sí, creo que ella está súper bonita Y pues me encanta, me encanta la ropa de ella Que como les digo, es una de mis Barbies favoritas Y bueno, aquí están todas las chicas en su onda dinosaurio Sí, bueno, ellas tres como les digo Traen los outfits de Barbie Jurassic World Y aparte tenemos a Paleontologist Barbie Que quise agregarla a esta colección A pesar de que no es parte de la colección Pero como era con tema de dinosaurio Pues quise agregarla para que mostrárselas el día de hoy Pero sí, me encantan Creo que están bien bonitas Todos estos trajes Siempre me gustan como los animales y los dinosaurios Y ese tipo de cosas Entonces me dio mucha emoción encontrar este set O estos sets Y pues espero pronto encontrar más Estos fueron los sets de Jurassic World En colaboración con Barbie Sí, obviamente yo no tengo toda la colección Pero quise mostrarles los que tengo Estoy fascinada con estos sets Son de mis favoritos De toda la ropita de Barbie que tengo Pero esta es de mi ropa favorita Me encanta Parque Jurásico Las películas siempre me gustaron Desde que fui creciendo Y la verdad es que están muy padres estos sets Y estoy súper contenta de haber encontrado este último Así que bueno, pues espero que les haya gustado este video Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like Déjenme saber cuál fue su favorito Yo creo que para mí mi favorito es el trajecito Que es como tipo short completo, el romper Sigue siendo mi favorito Aunque no entiendo por qué le pusieron esos tenis La verdad es que siento que no combinan Pero bueno, supongo que es un pop Un pop de color Pero bueno, espero que les haya gustado Los quiero y hasta la próxima Y déjenme saber cuál fue su favorito Bye mis hermosos